Como os imaginaréis, quienes nos faltan ahora mismo son Josh, Gio, Emma y Raúl, son los que faltan por cantar. Ellos también han hecho un cuarteto con el que nos tendrán que sorprender y están preparadísimos. Atentos, porque los vamos a ver con la canción Take On Me y Feel The Moment. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!